Buenos días, sería tal vez consultar porque cuando se terminó la negociación de cómo iban a proceder, se dijo que la iglesia llegaba hasta un momento y ahora vemos la representación, entonces queríamos ver que nos dejen en claro cuál va a ser el papel que va a tener el representante de la iglesia. Muchas gracias por la pregunta y saludos a todos y a todas. Bueno, efectivamente la iglesia cumplió un papel en el proceso inicial de este proceso y también, no obstante, aunque digamos ya cumplió esa etapa, ha expresado su interés, de que el diálogo avance, lo ha externado a las partes, incluso posteriormente a ese proceso inicial. Entonces la presencia hoy de la iglesia se debe, bueno, pues a que el gobierno de la República tuvo a bien y la deferencia de invitar al señor arzobispo, presidente de la conferencia episcopal, a quien hoy estoy yo representando porque ellos están en una reunión ahorita intensa de la conferencia ordinaria y pues justamente en el contexto de antier se celebraron los 55 años de una importante encíclica del Papa Pablo VI sobre el diálogo, llamada Eclesia Anzuam, y es una manera también de expresar de parte de la iglesia pues la alegría incluso de que se haya iniciado ya formalmente este proceso de diálogo. Pues es eso, sobre todo, tirar ese mensaje de entusiasmo también nuestro por por qué este proceso está avanzando. No, en principio no está previsto ahorita estar en las mesas, veremos, bueno, qué pasa, ¿verdad? Y si en algún momento hay alguna solicitud en ese sentido, supongo que los señores obispos la van a considerar, ¿verdad? Pero de momento no está previsto. Carlos Moran, la consulta dirigida al señor Juan Alfaro. Gracias, Juan. Son dos consultas para usted. No, Juan, dos consultas para usted. Una, ahora el secretario que estaba haciendo las ceremonias, creo que a última hora hubo un cambio, que sería el vocero, el social multisectorial. Tengo entendido que en primera instancia quien iba a ser el vocero en ese acto era el señor que se llama Ulises Blanco. Quisiera saber por qué razón se cambió a última hora y se puso al señor Vargas y quién autorizó esto y por qué el señor Vargas no está aquí en la conferencia de prensa, también además de eso. Y segundo, en el comunicado de prensa que ustedes están dando a los medios de comunicación, hablan que la mesa se instaura por un periodo de tres meses. ¿Qué va a pasar después de esos tres meses? ¿Va a haber un análisis de cumplimiento? ¿Qué va a pasar después de esos tres meses que ya se concluye o por lo menos que ustedes señalan aquí que es el tiempo que se va a extender la negociación? Bueno, muchas gracias por las preguntas, Carlos. Primero que todo, bueno, creo que hay unos detalles más de índole operativo que le corresponderían aclarar al encuentro social multisectorial. Creo que un tema de autorizar o aprobar, lejos de polematizar, era un tema de apertura, de buena fe, que es un encuentro con muchos sectores y teníamos en la dinámica que don Ulises iba a conversar, pero en el último momento tomaron esa determinación. No veo mayor... ¿Perdón? El encuentro es, el encuentro nos lo comunica a nosotros y listo. Y luego una cosa es quién tiene la palabra en cuanto al tema y luego, pues, por supuesto el tema de la vocería para la prensa es otra determinación distinta. Y sobre el tema del trabajo, pues, el esfuerzo que haremos en los diferentes espacios va a ser el que nos mida y el que nos permita definir no solo los avances, sino también los resultados al final que vamos a poder brindar y, pues, seremos nosotros mismos como parte del proceso con la observancia tanto de la Defensoría como de la Iglesia, cuando en los espacios que gusta acompañar, pues, quienes podrán dar fe de esos avances y de esos resultados y, pues, por supuesto que se están todas en plena disposición de hacer examen del resultado del trabajo que estamos haciendo y que vamos a continuar haciendo de forma responsable. Bueno, se había hablado siempre de un espacio corto en tiempo porque la palabra diálogo en diferentes sectores la habían venido sintiendo como una forma de alargar discusiones que debían de tomarse y generar decisiones prontas. Entonces, se definió ese espacio. Pero como proceso vivo de trabajo, si se va viendo que hay asuntos en los que en menor corto tiempo se van dando cierres o resultados, pues, no hay ningún problema en hacer análisis en el proceso que se lleva a cabo. Alán Arroyo, del Medio Colombia, por favor, compañero, indicaras a quién estaría dirigida su consulta. Gracias. Buenas tardes. Sería para don Juan. Ahora don Albino Vargas dejó muy claro cuáles son como los puntos por temas que ellos están solicitando, pero hizo dos que quizás son los más inmediatos. Educación dual. Se tendría que votar esta tarde en el plenario legislativo. El gobierno está dispuesto a retirarlo o a que vaya a consulta, como lo pidió don Albino Vargas aquí en el estrado hace un instante. Y también el tema de los pescadores, si el gobierno está también dispuesto a retirar ese decreto que ha molestado a los pescadores, como también lo decía el vocero del encuentro multisectorial. Y sé que el presidente ya lo dejó claro, don Juan, de que el sector salud está fuera de este grupo, pero ¿hay algún avance con ellos para esta tarde? ¿Se podría dar algún acercamiento? ¿Qué nos pueden decir desde casa presidencial? Porque el presidente decía, se ha atendido rápido la huelga, pero bueno, ya suman cuatro días sin citas y cirugías en muchos casos. Gracias. La exposición de tanto don Albino como el señor presidente tienen muchos puntos, incluso si uno lo quiere ver, como parte de ese bienestar que buscamos para Costa Rica, encuentros. El señor presidente fue enfático en que habrán puntos de la agenda en los que compartamos y podamos avanzar juntos. Habrán algunos puntos en los que podamos recibirlos, escucharles y dentro de ese interés nuestro por escuchar y por llegar a soluciones, pues avanzar en acuerdos. Y de forma clara, transparente, siempre a los ojos, sin dar muchos rodeos, también decir en las cosas en las que no podríamos acompañarles en esa línea. Y parte de la metodología también señalaba como un acuerdo entre partes que nos íbamos a comprometer a que cada uno de los espacios o de los planteamientos encontraran un lugar donde pudiera ser discutido, dialogado y si se presta al asunto también, para que pueda ser negociado. Respecto al tema de educación dual, yo tengo que ser claro, yo recibí un oficio hace creo que dos días sobre una petición al respecto y ese oficio fue contestado y se contestaba en la línea en que la realidad hoy en la Asamblea Legislativa con la cantidad de votos de los diputados, pues la responsabilidad del gobierno de mantener ese espacio en ese también diálogo social por excelencia que de forma democrática eligieron todos los costarricenses hace ya más de un año, que es la Asamblea Legislativa. Luego, en el tema del seguro de salud, pues decirles, en el tema de la caja, decirles que el gobierno como tal ha definido, pues no solo la autoridad, digamos, y el liderazgo en el presidente ejecutivo de la caja, para que lleve a buen término el tema del conflicto salarial laboral que está hoy en vilo y que está generando esa afectación en el sector de salud. Obviamente el Poder Ejecutivo, en la figura del señor Ministro de la Presidencia, está acompañando el liderazgo de don Román para llegar a soluciones y determinaciones inmediatas que permitan poner fin a ese conflicto. Nosotros desde el gobierno de la República reiteramos el llamado a que, a pesar de que las conversaciones han estado ahí, a que en la mesa o mesas de trabajo como esta se encuentren soluciones importantes que pongan fin a este conflicto. Y también hacemos un llamado a los representantes del sector sindical, del sector salud, que hagan un análisis también de las propuestas que ya el gobierno ha puesto en conocimiento de ellos, en razón de las expectativas también, porque a veces cuando entendemos el diálogo como una oportunidad para obtener absolutamente todo lo que yo busco, obtener todas mis demandas, pues es ahí donde encontramos las diferencias más importantes. Cuando entremos a un diálogo, siempre entremos sabiendo que, a partir de la escucha, la empatía y entender los diferentes problemas, podemos encontrar soluciones que tal vez no están acorde a con lo primero que creíamos que íbamos a alcanzar cuando iniciamos el diálogo. ¿No más sobre el regreso de pesca? Con el tema de pesca, con el tema de pesca la mesa es una mesa amplia, con una agenda muy amplia en puntos, muy rica en contenido, la cual hemos abordado con la mayor seria y responsabilidad y estamos buscando llegar a la mayor cantidad de acuerdos, sobre eso hemos avanzado en temas de licencias de pesca artesanal, en temas de balizas. Hay un nuevo cambio, hay un cambio en liderazgo de Incopesca, está asumiendo Daniel Carrasco desde el día de ayer, creo, antier, y si nosotros en un proceso vivo de diálogo nada más nos enfocamos en un punto que pueda encontrar insatisfacción de las partes, podría ser injusto todo el esfuerzo que se viene haciendo. Eso no quiere decir que no estamos en la disposición de seguir conversando con los sectores, en este caso con el de pesca, para entender sus preocupaciones de cara a lo que implica ese decreto. Oscar Ulloa, Repretel, por favor, indicar a quién estaría dirigida. Sí, buenos días, para don Juan una y para doña Catalina otra. Don Juan, quisiera nomás precisar el tema de cada cuánto se van a reunir, cuántas mesas, o sea, sabemos que son mesas y también las otras temáticas, pero cómo va a ser los periodos de reuniones y demás. Es en primer lugar. Ajá, ¿y dónde exactamente? Exactamente. Doña Catalina, ¿y a partir de cuándo? Doña Catalina, quisiera un mensaje suyo a la ciudadanía, porque no sé si usted tiene esa impresión, si la comparte o no, sobre el tema de la huelga de la caja, porque mientras aquí hay una especie de tranquilidad, pasividad, como si nada estuviera pasando, lo cierto es que miles de personas están siendo afectadas sin cirugías, sin citas, y cuidado no, ya se está investigando una persona que falleció. Quisiera un mensaje suyo en esa línea, porque no sé, no hay una pasividad por parte del gobierno, quiero saber si usted la percibe así en cuanto al tema de la caja, esperar ahí a ver si negocian con los sindicatos de salud, pero ahí pasan los días, pasan los días y a los asegurados de nadie los atiende. No sé si los asegurados tendrán que venir a botar el portón a la presidencia, bloquear calles o qué, para que se les atienda de esa forma. Gracias. Muchas gracias por esa pregunta. Creo que esa pregunta también la respondí en el discurso que di hoy, que fue un discurso bastante contundente de no sólo que estamos hablando aquí, sino que afuera, no sólo los sectores y el gobierno, sino que allá afuera muchísima gente que está sufriendo y que les hacen falta los servicios públicos que deberían de estar recibiendo. Bueno, volvemos a la huelga es un derecho, pero hasta qué punto ese derecho se convierte en, estamos atropellando los derechos de alguien más y eso es lo que como defensora hoy vine a decir aquí, que el sector y el gobierno tienen que sentarse a conversar y a conversar seriamente, al igual que los demás sectores y el gobierno en otras áreas y no podemos esperar 48 horas más, nos podemos esperar 72 horas más. Este diálogo se tiene que dar ya y un diálogo serio, tanto para el sector salud como para el sector que está hoy aquí. Gracias. Oscar, en respuesta a la pregunta, pues es cuanto antes, incluso lo hemos venido haciendo de forma responsable de previo a este acto. A pesar de las circunstancias o algunos obstáculos que hemos encontrado en el camino, entendemos que como todo proceso de este tipo, pues no es una línea recta la que nos encontramos y siempre es a partir del compromiso que podemos garantizar llegar a resultados. Entonces seguiremos en esa línea, pues el despacho del viceministerio de la presidencia fungirá como una serie de facilitador, daremos seguimiento y acompañamiento, por supuesto, a las diferentes instituciones y jerarcas para que podamos abordar temas muy importantes. Por ejemplo, ya se señalaba acá un tema como es el relacionado con el pliego policial, el cual hemos conversado con el Ministerio de Seguridad y con otras instituciones y próximamente vamos a estar convocando también a ese espacio. Ayer tuvimos una pequeña reunión en cuanto a lo que fue el tema de reactivación económica y hoy también nos estaremos juntando con mis compañeros de transporte de carga, que vamos a estar en la tarde, con quien ya nos hemos reunido en dos ocasiones anteriores y que incluye también algunos acercamientos con el Ministerio de Hacienda y también han venido generando acuerdos y la idea de ser tan efectivos como podamos, entendiendo que esto es un trabajo que se genera, digamos, a partir del Gobierno de la República, que está incorporado por diferentes instituciones y jerarcas y liderazgos y vamos a ser tan efectivos como podamos. Pero, doctor Juan, es que a partir de esta metodología no hay un plan de reuniones que hay en adelante, ni lugares donde se van a reunir, ni el jerarca que los va a atender. Es que nada más dice, se establecen las mesas y los temas, pero ¿cuándo, dónde, a qué hora? Claro, desde el punto de vista de la metodología nosotros hemos definido voceros desde nuestra parte y en estas ocasiones hemos enviado un requerimiento de voceros al grupo, al encuentro social multisectorial, para que en cada espacio nos digan cuáles van a ser sus representantes, en el entendido de que hay temas que algunos manejan más que otros, imagino, porque representan unos sectores. Y en cuanto al tema de las instituciones, también es dinámico, entendemos el tema de las agendas que si quisiera haber plasmado inmediatamente, pero entendemos que los compañeros del encuentro son personas que tienen diferentes ocupaciones y también no pueden desatender sus propios trabajos y la idea es acordar agendas próximamente. ¿Pero no estar viniendo como una vez por semana? Como tan efectivos como podamos, incluso, como te digo, esta semana, ayer hubo un espacio de reactivación, mañana, hoy vamos a hablar con sector transporte y mañana habíamos convocado el tema de la problematización del empleo público, entendiendo que hay algunos espacios que pueden generarse desde lo general, ¿verdad?, con actores y que a partir de ese encuentro generan necesidades más institucionales y trabajos más institucionales, también en compañía con los diferentes actores, que hay que analizar los diferentes actores que están en el encuentro para entender que la implementación de este trabajo no es fácil, pero lo vamos a, si hay voluntad de las partes, lo vamos a llevar a cabo. Vamos a ir gestionando las agendas según las posibilidades de las diferentes responsabilidades que tenemos, creo que no es algo que es irrazonable. Berni Vázquez, de Noticias Actual, por favor, indicar a quién estaría dirigida a su consulta. Sí, gracias, buenos días. Creo que la primera pregunta es para don César y la segunda para don Juan. Hay alegría en la iglesia porque hoy inicia el diálogo. Hay preocupación de la señora defensora, de la defensoría, de los habitantes, que por dicha está ahí también, porque esto se ve con seriedad. Nos responden con conceptos indefinidos. Necesitamos, ojalá, horas, lugares, qué se vio en esta mesa, qué podemos irle informando al país. Y además, y estas son las dos preguntas muy concretas, qué le voy a informar ahora, mañana, en la mañana, en el noticiero, al país, en estos tres meses que vienen, se comprometen las 18 organizaciones a no levantarse más en huelga, a pesar de que los pescadores ya han dicho que se viene aquí, les atiende un ministro, dice que van a firmar un documento y por ahí se pierde el documento y no se llegó a nada. Qué diferencia este esfuerzo en buena hora que llegó de los demás que se han hecho, porque ya se han sentado a negociar. Eso por ahí. Y luego, para don Juan, en cuestiones de, no sé, de mecanismos, cada vez que se avance en una mesa de diálogo, en una mesa de análisis de tema, habrá una rúbrica, habrá una firma para un documento y que se le pueda decir al país, mire, en este ya avanzamos y se le muestra al país. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días, tal como se expresó en la exposición de los acuerdos metodológicos que se informaron el día de hoy, creemos que de forma oportuna, ante su pregunta, los medios pueden informar que hay el acuerdo, la voluntad de las partes para cinco mesas de diálogo, para siete encuentros bilaterales y para un espacio diferenciado de escucha. Ya eso, en sí mismo, implica un elemento distinto y novedoso en el escenario político del país, que es fruto de un proceso de diálogo y o negociación orientado a resultados, que ha sido fruto de un trabajo arduo en el que ha participado también la Defensoría de los Habitantes y la Iglesia. En la forma en la que se desarrollen esos distintos espacios de trabajo, hay muchos escenarios posibles, uno es el que usted señala, pero también hay otros más que puedan incluir encuentros, soluciones y creemos que no tenemos que cerrarnos tampoco a esas posibilidades. En función de cómo se vayan desarrollando los distintos escenarios, así también se irá comunicando al pueblo de Costa Rica. Aquí nadie puede predecir el futuro, pero sí puede dar testimonio presente de que hay voluntad de las partes para tener un proceso en busca de soluciones que desde el encuentro social multisectorial consideramos que son necesarias de definir para distintos sectores del pueblo de Costa Rica. En este momento estamos abocados a un proceso de diálogo y en ese entendido tendremos que ir valorando distintas situaciones conforme se vayan desarrollando los escenarios del país. En cuanto a la pregunta, le voy a poner un ejemplo para ser práctico. Nosotros, pues obviamente por respeto y por transparencia de cara a la ciudadanía, dimos una muestra de lo que se acordó el 12 de julio en la madrugada, pero del 12 de julio hoy ha pasado muchos días y no nos hemos quedado estancados en los procesos de discusión. El ejemplo más claro que podría yo ofrecerles es el del ICE. En el pliego, en la manifestación que hace el encuentro social multisectorial respecto al tema del modelo eléctrico y que se podría detallar, estoy seguro que ustedes han tenido acceso a ese documento. Nosotros inmediatamente gestionamos un encuentro bilateral, un espacio bilateral entre la representación sindical del ICE y la presidencia ejecutiva, además de los ministros rectores de la institución. En esa sesión además invitamos a un delegado del encuentro social multisectorial para que diera fe del espacio y del producto que se iba a generar. Ese acuerdo, ese encuentro generó un acuerdo, se suscribió un acuerdo y ese acuerdo ahora lo que corresponde es darle seguimiento y eso fue hace ya algunos días. Entonces nosotros verificaremos que lo que se acordó se vaya cumpliendo y en eso es un trabajo ya más institucional a lo interno del ICE y un ejemplo como ese puede ser similar al tema de la problematización, por ejemplo, del sector cooperativo o podría ser un tema similar con la clarificación de algunas preocupaciones que tiene el sector agro respecto al rol que juega el CNP, que incluso se podrían ver aclaradas con las manifestaciones que hizo el señor presidente acá. Entonces, en esos espacios, como le digo, pueden generarse cosas puntuales y concretas que nos permitan avanzar en un trabajo ya más interno, más institucionalizado. Y cerramos este periodo de consultas con Rebeca Madrigal de La Nación. Nada más como para ser específicos, don Juan, ¿existe o no una tregua, digamos, durante el proceso de diálogo? Porque pueden salirse algunas partes, es un diálogo multisectorial, entonces si existe una tregua, si el gobierno la solicitó en algún momento como parte de las condiciones también. Y la otra consulta es para don César, para saber si apoya en este momento la huelga de la Caja. Para ser concreto, creo que ayer el señor presidente dio declaraciones, el señor ministro de la presidencia después del Consejo de Gobierno el martes dio declaraciones respecto a lo que se debe esperar en un proceso de diálogo. Creo que incluso el compañero César ha dicho que si nos abocamos al diálogo y nos quedamos en la mesa buscando resultados, no tiene y no se entiende por qué haber ningún tipo de medida de presión al respecto. También, señor presidente, acá, hace unos minutos, acaba de señalar la gran responsabilidad que tenemos, no sólo el encuentro social multisectorial, sino también el gobierno de la República, de que en los diferentes espacios se vayan gestionando correctamente los compromisos que se van adquiriendo. ¿Por qué? Porque si no, de alguna forma, alguna parte del encuentro social que está representado por diferentes organizaciones, podría sentir que en su ámbito no se está cumpliendo como se debería. Y entonces eso afecta también, por supuesto, el rol o el desempeño que está llevando a cabo el gobierno, entendiendo el gobierno en sentido amplio, con diferentes jerarcas. Entonces, tanto la responsabilidad que tienen ellos como nosotros de cumplir los acuerdos. Y también, si nosotros estamos cumpliendo los acuerdos, entendemos que si alguno del grupo se siente que necesita generar algún nivel de presión, pues yo creo que el encuentro a lo interno tiene sus deliberaciones y tiene su toma de decisiones, que al final, como todo sistema, me imagino democrático, define en un acuerdo como mayoría y al cual se deberían de apegar. ¿Por qué? Tomás, perdón, solo para pensar, si ahí está, mientras tenemos que hacer un nuestro grupo, se suspende a la mesa, ¿hay alguna condición que este ya no es una economía o no? ¿Para dar algo claro? ¿Dónde está? ¿Ah? ¿Por dónde se queda por el fin? Nosotros estamos dando, en este momento, digamos, un voto de buena fe al trabajo que ya viene iniciando, que ha tenido sus obstáculos, pero que aún así hemos hecho diferentes llamados y que incluso la Defensoría y la Iglesia Católica también han hecho diferentes llamados a las partes para continuar en el diálogo y en el trabajo, ¿verdad? Hoy estamos abocados a eso, a ese trabajo. Cualquier circunstancia diferente a ese trabajo, a ese diálogo, será valorada, será analizada incluso con la observancia de la Defensoría como garante del proceso, porque en días atrás también se llegó a un acuerdo de cesar cualquier tipo de presión o manifestación durante 30 días, en cual todavía estamos en ese plazo. Igual, yo entiendo que una vez oficializado este proceso y si estamos abocados al diálogo, pues vamos a garantizar que el proceso fluya a partir del trabajo y los acuerdos y los compromisos y las voluntades, la buena fe y todos los principios que el diálogo transparente y constructivo debe tener. Sí, tal vez para contestarle de forma muy puntual a la periodista del Grupo Nación, no corresponde al encuentro social multisectorial emitir mayor juicio de valor subjetivo en función de los acontecimientos que se desarrollan en la Caja Costarricense del Seguro Social. Nos restaría decir que en el marco jurídico vigente en el país, el derecho a huelga es un derecho que asiste a los trabajadores y que, según nos hemos enterado por los mismos medios de comunicación, las organizaciones laborales de esa institución plantean que están respetando el marco de servicios mínimos esenciales. En función de ello, creemos que lo correspondiente es que dirijan las preguntas hacia esos compañeros. ¿De qué es diferente eso? ¿No le suporta lo que va a ser establecer acá? No, eso lo está diciendo usted como una conclusión periodística subjetiva de su parte. Sí, lo está preguntando como una cuestión subjetiva de su parte. Damos por concluida esta atención de prensa.